Un notable éxito de aceptación por parte de todos ustedes, esperamos que este año suceda lo mismo y que esta final que van a protagonizar Polaris Wall de Murcia contra el Drag Inca sea de su agrado. Todos aquellos que siguen habitualmente la LEP a través de Teledeporte, ya saben que nuestro comentarista habitual es Moncho Bolsalve quien nos va a acompañar en la jornada de hoy, como así sucedió en las dos semifinales que se disputaron ayer. Un Moncho, un ilustre de nuestro baloncesto, nuestro profesor que disecciona a los rivales y que analiza todos los sistemas. Nos enseña, como no, cómo es el baloncesto más allá de lo que vemos a través de las pantallas. Hablábamos de los dos finalistas, pero Moncho bien estaría en analizar lo que fue la primera semifinal entre el León y el conjunto del Polaris Wall de Murcia. Yo siempre digo que las imágenes nunca mienten y las imágenes espero a que la gente que está en compañía de Televisión Española 2 sea lo que sucedió con tus palabras. Bueno, pues dominio en el marcador y en el juego del Polaris superior en rebote con un Juanjo Trigueros excepcional. 12 puntos, 11 rebotes, fue el dueño de los tableros y también perfectamente secundado por el trabajo reboteador de Waleskoski y Sellers. El Polaris estuvo soberbio en los rebotes e imparable desde el perímetro con un Sergio Pérez que contó además con el apoyo de otros jugadores del perímetro. Pero sería injusto olvidar a Howard Brown, Perico Sala, Sánchez, Borja Alagragan, todos. Y como no, también el técnico Manolo Juseín que llegó, empezaba la temporada, pero que bajo su dirección el Polaris se coló. Entre los cuatro primeros en la fase previa, en la primera vuelta de la liga, Lepp, y aquí está como un claro aspirante a ganar el título. El otro encuentro lo disputaron entre el equipo anfitrión, el Palma Aquamágica y el Drac Inca. Un partido que terminó con victoria con paliza incluida del Drac Inca en la pista del hasta ahora invicto conjunto capitalino 97 a 65. Partido igualado y alternancias en el marcador hasta que José Luis Abós ordenó a sus hombres una defensa zonal 2-3 a falta de cinco minutos para el final del segundo cuarto. Desaparición en ese instante el Palma, que ni supo atacar la zona del Inca, ni defenderse de los triples de Galarreta. Y de los guerreros, José Luis Abós. Ahí tiene un hombre esencial en el partido de ayer, Yagla, que con sus 21 puntos y 14 rebotes, se convirtió en el hombre del partido. Desde el perímetro, el Drac Inca estuvo sensacional y además contó con el trabajo del siempre gran Antonio Reños. Y en las entrevistas va a estar Arsenio Cañada, que ya tiene protagonista. Efectivamente, estamos al lado de uno de los entrenadores presentes en esta final, Manolo Hussein. Felicidades porque el primer paso ya se ha dado. Sí, yo creo que el partido de ayer fue muy complicado, muy difícil, pero afortunadamente para nosotros jugamos a buen nivel y pudimos ganar a un gran equipo, ¿no? Y además lo hicisteis de manera fácil, aparentemente. No, no, fácil no fue. Creo que fue un partido duro, difícil, de un gran engaste físico. Pero bueno, el marcador refleja a lo mejor otra cosa, lo que realmente ocurrió, ¿no? Manolo, todo el mundo dice que se enfrentan dos estilos de juego. El vuestro ha pausado, el Inca es un terremoto. Sí, yo creo que básicamente una de las claves del día de hoy pasa por ver quién impone su ritmo, sobre todo su ritmo de juego, ¿no? Creo que el Inca es un equipo con un baloncesto muy dinámico y nosotros quizás somos un equipo con otra concepción del baloncesto. Quizás es un poco más equilibrado en la manera de jugar, ¿no? Pero indudablemente, si ellos imponen ese ritmo, yo creo que a nosotros nos va a costar mucho ganar. Suerte para ese primer título que puede ser la Copa Príncipe en Paral de Murcia. Suerte. Gracias. Gracias. Pues ya lo hemos escuchado, las palabras, quien controle el tiempo del juego se llevará al gato al agua. Declaraciones de Manolo, Hussein. Moncho, ¿alguna aportación o acotación a lo dicho por el técnico del Polaris? Pues Manolo me quita a Luis Apuntes. Yo creo que son dos equipos con un baloncesto dinámico y un cesto más pausado. ¿Quién controla el tiempo del juego? Yo creo que va a ganar y el control del juego se gana con tres factores determinantes. La defensa consistente, el control de los tableros y las pérdidas de balón. Le repito lo que dije ayer en palabras de ese maravilloso hombre llamado Antonio Díaz Miguel, que en paz descanse. Un punto por posesión de balón. Estará la clave de esta tarde noche. Bueno, pues con Arsenio está el otro entrenador, José Luis. A vos, adelante, Arsenio. José Luis, estamos hablando que el que domine el tiempo del juego se va a llevar la victoria. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque ayer se demostró que cuando rompimos, por ejemplo, el partido, dominando el ritmo del partido con un equipo como Palma, que siempre lo llevaba muy cadencioso, muy tranquilo y pudimos poner ese ritmo, pues bueno, lo dominamos. Lo que pasa es que yo creo que Murcia juega también un baloncesto bastante rápido y hay que ver de pequeños detalles quién puede estar más acertado hoy. ¿Qué pequeños detalles? Bueno, sobre todo por ventajas, ¿no? Yo creo que ellos tienen muy buenos tiradores, jugadores interiores físicamente muy fuertes, y hay que ver quién puede dominar el rebote y cómo sabe su porcentaje de tiro. Ayer, Reynold, seis puntos, Stacey, tres. Son tus mejores hombres. Sin embargo, el resto dio la talla. Sí, no, lo demás siempre es... Yo creo que somos un equipo y trabajamos. Lo que pasa es que algunas veces se lucen unos jugadores, pero también tenemos otros jugadores que lo pueden hacer. Aunque yo espero que hoy Reynold y Stacey, pues sea su partido también. ¿Cómo está Alberto Ruiz de Galarreta? Bueno, lesionado, lesionado. Desgraciadamente lesionado. Y, en fin, es una desgracia lo que pasó y esperemos que la gente reflexione estas cosas y no vuelva a pasar. ¿Qué le decimos a esta afición que se ha desplazado en masa? Yo creo que está todo el pueblo de Inca aquí, ¿eh? Sí, yo creo que muchas gracias. Agradecerles a todo lo que están haciendo porque tiene una ilusión tremenda y solo espero que se lo podamos devolver ganando el partido. Suerte. Venga, gracias. Pues las palabras del entrenador del Inca que hoy prácticamente entrena como local porque las gradas están llenas de sus seguidores. Aunque también hay que decirlo, han llegado 100 sufridos seguidores desde Murcia. Muchos seguidores, pero antes vamos a ver esa lesión de Galarreta. Un hombre importantísimo ayer con sus triples en la reacción del Drakenka. Ahí tienen la entrada, apenas quedaban 10 segundos y observen Galarreta que iba a machacar y Mena que se lo impide de esa forma. Quedaban 10 segundos el marcador, más de 30 puntos y observen cómo ese tobillo derecho se tuerce. Y ha hablado contigo, ¿verdad, Galarreta? ¿Qué te ha comentado Monche? Bueno, no me gustaría decir públicamente si es que es cierto, así digo, la respuesta que dio Raúl Mena al hacerle. Hombre, ¿no te has dado cuenta qué ha sucedido? Pierdes de 30 puntos, faltan 3, 4 segundos. Al parecer este muchacho, insisto, dijo, yo no permito que nadie me meta un mate en mi cara. No quiero hacer ningún comentario sobre ello por respeto a nuestro deporte y a Raúl Mena, sin duda alguna. Bueno, posiblemente ayer lo jugó mucho, una derrota, la primera que sufría el Palma en su cancha, pero realmente no es lo mejor para el mundo del baloncesto. Ahí tiene al Drakenka y como les decíamos al principio, el año pasado nos asomamos a las pantallas del A2 para ofrecerles este espectáculo. Pero claro, es una competición que transcurre en teledeporte y no todos los accionados al mundo del baloncesto tienen la oportunidad de seguirla. Para contarle cosas del Drakenka, bueno, pues es un equipo que el año pasado bajó, pero que compró la plata, que hizo una plantilla para mantener la categoría. Pero esta competición, esta LEP es una competición absolutamente imprevisible y su buen hacer con el rendimiento de unos hombres y la dirección de José Luis Abos le ha permitido ahora mismo ser el líder de la competición de la LEP. Con jugadores, algunos conocidos, como el caso de Antonio Reynolds o Stacey, pero todos con jugadores que tienen muchas ganas de seguir demostrando que están capacitados para luchar en la CB. Mientras que el Polaris World Murcial que tenemos desde aquí, que dar las gracias por haber cambiado los colores de su vestuario habitual, ya que los colores de Polaris, de la empresa Polaris World que patrocina el equipo, son el verde y el amarillo. Pero para no coincidir y no perjudicar la transmisión, han decidido vestir de blanco, lo cual agradecemos enormemente. Ahí tienen a los árbitros Pagan y Sánchez Harding. Yo, empezar corrigiéndote, Esteban, no sabes que no es de mi agrado. Polaris World no solo es sponsor, lo dijimos al final del partido de ayer, y a uno le orgullece que aunque no sea murciano vive en esa tierra. Es una empresa de una dimensión social extraordinaria y es propietaria del equipo, como también de su equipo de fútbol sala. Y eso, la gente que vivimos en esa tierra debemos agradecerlo públicamente. Tú me conoces, aquí no hay pelotas a nadie, es la realidad, y yo no tengo ningún tipo de relación personal con estos señores, porque ni tan siquiera, quitando uno de ellos, conozco personalmente. Aquí hay, la verdad, nuestro juego. Dos grandes equipos en una competición que día a día está ganando un enorme respeto. Bueno, pues ahí tienen los quintetos, el drag con su habitual Brown, Blanche, Stacey, Jagla y Reynolds. Frente al Polaris World, Murcia, con Perico Sala, Sánchez, Brown, Waleskowski y Juanjo Triguero. Balón al aire, balón para el Murcia. Comenzó esta final de la Copa Príncipe, décimo, cuarta edición, Perico Sala y Brown. Una de las grandes atracciones de este encuentro. Un duelo trepidante a priori con dos jugadores potentísimos, con velocidad, con ganas de jugar y de demostrar la calidad que llevan dentro. Horván remontando línea de fondo, balón Triguero, Waleskowski, canasta. Ya en las semifinales, ambos equipos fueron dominadores de los tableros. Otra de las batallas que se va a plantear en este encuentro, sin duda alguna. Blanche, saca esa mano, balón que no llega y Jagla intentando recuperar bola. Balón, contraataque para el conjunto murciano, se pasa en esa bandeja. Verrat, rebote para Stacey y el previsible ritmo rápido del encuentro con el que ha comenzado el encuentro. Brown para Jagla, que tiene mano para jugársela desde 4 o 5 metros. Corto, dos errores. Está diciendo Jagla a los árbitros a pagar en especial que le habían tocado. Bueno, por el momento, como todo el mundo ve, defensa individual en ambos equipos. Jagla fue el gran protagonista del ciclo inicial. Luis Galarreta, como ha dicho su entrenador, simplemente lesionado el protagonista del banco. Y por el baloncesto, Muncher, qué curioso. El otro hombre alto, este muchacho que tanta gente tenemos fe en él. Se llama Triguero, es un chico que crece desde Gandía, pasa por el Barcelona y llega incluso al Plasencia de esta competición. Al Palma el año pasado también. Y yo creo, y desde el banco fue este muchacho, Sergio Pérez Agnostos, que viene procedente del Fuenlabrada. Tendremos oportunidad de hablar de todo el talento que hay en estas dos plantillas. Los primeros minutos de nervios, Sánchez Bernat, otra transición, otra canasta, que consigue fácil el conjunto murciano Triguero. Xavi Sánchez sea seguramente uno de los mejores finalizadores de contraataque en esta competición. Blanche. Defensas individuales, habitual en ambos conjuntos. Stacy para Antonio Reynos. Uno de los mejores jugadores de la competición y sin duda lo demuestra por estadísticas. Es el que más valoración consigue a lo largo de los partidos. Primera de Triguero, una media de 24,6 puntos. Primero en puntos de su equipo, 18, en rebotes 8,9 y en zapones 1,5. Y Stacy que ayer tuvo un pequeño problema, es uno de los dedos de la mano derecha, pero que no es problema alguno para mostrarse aquí como uno de los guerrilleros de José Luis Abol. Entre ellos dos hay una tremenda relación amistosa y de complicidad. No olvidéis que Antonio Reynos y Antonio Stacy ayudaron a subir a Kelman Reza de baloncesto con mi entrañable Ricard Casas. Igualmente al baloncesto Murcia, curiosamente cuando se llamaba así. Por tanto, son jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos. Y la mente de la acción anterior del juego, si tú no controlas o contestas en uno por uno, sucede que rompes la ayuda o rotación defensiva con un pase extra. Perico Sala, ya titular en el Polaris, Walskowski de 3, no es su zona de influencia, aunque ayer se empeñó también en lanzar algún que otro tiro desde 6'25. Brown llegó este año procedente del baloncesto inglés con ganas de triunfar en nuestra competición. Antonio Reynos, que por velocidad puede crear muchos problemas a los hombres altos, pero Triguero está realizando una Copa Príncipe realmente sensacional. Al balón picado, Triguero, canasta para Juanjo Triguero, sus dos primeros puntos. Y mira en defensa, corre la cancha y anota. Esto es una de las grandes virtudes de los hombres altos. Ya este año estuvo a punto también, lo querían en Menorca, pero Murcia se adelantó, Stacy, Brown, lanzamiento de Brown de 3, ayer estuvo inmenso desde el perímetro y hoy ha comenzado también radiante. El duelo con Perico Sala, como decíamos, Perico titular desde que Pedro Jampard abandonó la disciplina de este equipo. Hace ya unas siete jornadas. Bernat Sánchez. Hay que saber, capaz de contestar el uno por uno. Se quedó ahí con Yagla. Buen trabajo defensivo, cambio automático en el bloqueo directo. No, no una buena acción de ventaja de Triguero. Dos metros diez contra su defensor. Uno noventa y cuatro. Tres segundos. Balón para Howard Brown. Bueno, pues la estrategia que funcionó aquí, con apenas tres segundos, le sobraron al Murcia para ir incrementando la ventaja a ocho cinco en el marcador. Qué curioso, ese mismo saque de fondo tiene el drag Inca. Y ayer anotó dos canastas de esta acción contra el palmo Aqua Mágica. Balón que pone en juego, después de haber perdido la posesión, el conjunto de Inca. Nos encendieron Antonio Stacey y Antonio Reynolds. Balón al puesto abajo para Walyskowski. Un furdo, Triguero, nueva acción espectacular de Triguero. Quien ayer sufrió con Lamont Marx, pero que le ganó la partida. Balón arriba para Antonio Reynolds. Ahí hace mucho daño ese balón bombeado, que gracias a esos muelles que tiene en sus piernas, Antonio le permite capturar balones donde otros ni lo soñarían. Brown remontando línea a fondo, tapón de Reynos, Triguero. Y canasta de Triguero, que está tremendamente activo. Él sabe que esta es una magnífica ocasión de demostrar todo ese potencial que siempre se ha hablado de él, pero que por distintos motivos no ha podido concretar en una buena temporada. Aquí parece que su arranque de año está siendo sensacional. Hay que reconocerlo públicamente. Él tuvo una... ha tenido un recorrido deportivo un poco turbulento por momentos, especialmente su boca en Plasencia. Pero yo sigo pensando, este chico está en el programa de hombres altos de la Federación Española de Baloncesto. Y yo, como mucha otra gente, creemos en este muchacho que afortunadamente, ojalá no nos instiga en su futuro próximo a corto plazo, tendrá un espacio importante en el baloncesto español. Bueno, pues se estrena Jagla, el alemán que llegó comenzada la temporada, al Drag Inca, después de ser descartado por los Clippers de Los Ángeles. Un hombre con buena mano y que el partido de semifinales lo vivió con tal intensidad que muy pocos podían pensar que era el Jagla que habitualmente juega en el Inca. Rebote para el Drag Inca, Brown, Jagla de tres, triple de Jagla. La mano de Jagla. Es una de sus enormes virtudes. Él tuvo una lesión gravísima, como hemos dicho muchas veces, en su rodilla izquierda. Pero la verdad es que ayer fue el jugador determinante, sin duda alguna, del partido. Y tiene esa capacidad tremenda, a través de sus dos metros doce, de tener capacidad en el tiro exterior. Le cae en el bloqueo a Walenskoski, la personal, Kate Walenskoski. Un hombre que también domina las estadísticas en el Polaris. 11 puntos, 7 rebotes, casi un tapón por encuentro. Que han tenido también altibajos en su rendimiento. Sí, este año sí, tuvo un año espléndido el año pasado en el Calefacciones Farjo-Gijón. Walenskoski, estadounidense, con origen polaco. Reynolds, buscando a Triguero. El palmeo que le permite a Jagla recuperar, pero Perico Sala es un hombre con manos muy rápidas. Y que le permite a Howard Brown culminar otro contraataque. Realmente, Brown el año pasado jugó en Plasencia, pero como extranjero, este año juega como un pasaporte inglés, al parecer. Y ahí, fíjate las dificultades que tiene Antonio Reynos, con los centímetros y la envergadura, y la buena posición defensiva de Triguero. Triguero es un hombre que está por encima de los dos diez. Y ahora, por ejemplo, el Calef, Antonio Reynos está en dos metros, dos, uno como mucho. Y está sufriendo Walenskoski. Vaira a izquierda, sacer su mano fuerte. Walenskoski, lanzamiento, rebote para Jagla, que ahora sí ha conseguido cerrar el rebote. Brown, que tiene un primer paso sensacional. Y una forma de asistir a sus compañeros espléndida. Jagla, de seis metros. Jagla, dos puntos. La mano de Jagla. Recordemos, ayer 21 puntos, 14 rebotes. Junto con Galarreta, los jugadores del partido, mientras veían esa repetición de Howard Brown. Sánchez, que recibe, lanza, rebote para Triguero. La que no coge, toca, ¿eh? Tremendo. Una intuición magnífica para colocarse en la zona donde rebotear es más efectivo. Sánchez, buscando un dos contra dos, saca para Howard. El tiro de tres, no es lo suyo, pero ahí está. Recupera balón Drakinka. Y hasta el momento, jugando a los titulares, ¿eh? No hay opción para reserva, no hay rotaciones que a buen seguro las utilizarán ambos entrenadores. Para mí, son los dos factores del partido, ¿eh? Sin duda alguna. Control de tempo del mismo. Y nuestro triple. Temprado. Y, sin duda alguna, finaliza contraataque con Canasta. Uf, trepidante esto. ¿Qué va a dar el banco de respectivos equipos? Sinceramente, creo que va a ser fundamental. Yagla recupera el balón, ahí falta el perico, Sala, ese manotazo sobre Brown, Rod Brown. No es el caso por el momento de esta noche, pero cuando se desarrolla el juego 5 por 5, hay, como digo, los porcentajes de tiro de tres puntos, porque obligas a que el contrario tenga dos posiciones más de balón, las pérdidas de los mismos y las canastas fáciles. No permitas canastas fáciles. Como te decía, vamos a ver el protagonismo de Pedro Robles y del señor Bárcenas. Ambos formados, como todo el mundo sabe, en la DECO Estudiantes. Brown para Antonio Reynold, devuelve a Brown, a punto de perder, pierde Sánchez con Triguero. Y la entrada a canasta de Triguero se queja, apagando en falta en esa entrada a canasta. Y Antonio Reynold que culmina como pocos. Céterse, esa transición por la calle central, culminando un contraataque y poniendo tres arriba, a falta de 1'35' al Drakinka. Ahí tiene la repetición, siempre espectacular y plástico. Pedro. Pedro, el triple, otro rebote para Reynold. Manolo Hussein está obligado a pedir tiempo muerto. Brown y la falta de Bárcenas en esa entrada a canasta. Le recrimina Triguero a Pagán que en la otra zona también a él le hicieron falta cuando entraba. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Tiempo muerto de Manuel Hussein. Bueno, el partido es lo que hablábamos, a pesar de esas dos canastas fáciles del contraataque de Xavi Sánchez y una de este muchacho Brown, que puede desdecir un poco lo que en principio suele ser el Polaris World Murcia en su estructura de equipo lleno de coherencia. No así el drag, que es una de las virtudes que tiene, sobre todo por las características de este muchacho Brown, como digo también de pasaporte inglés, por la velocidad de desplazamiento de Antonio Reynos, que su escasez de centímetros para el juego interior los evalúa a través de su explosividad y calidad atlética, además de su velocidad. Entiendo que el partido, aunque está tres puntos arriba, tiene muchas cosas que decir y muchas cosas que contar. Bueno, pues cinco faltas. En el bonus está el Polaris, ni una falta del drag inca hasta el momento. En rebotes domina 8-7, dominio ligerísimo. Y en los triples el drag inca, claro, Jagla y Brown, que han comenzado de forma espectacular. Y es que hay muchos jugadores por encima del 40% en esta competición led, ¿no? Sin duda alguna. Grandes tiradores. Son números de posesiones de balón. Cuando tú tienes una noche inspirada en el tiro de tres puntos, y ya no te hablo si a eso lo acompañas, como ayer sucedió, que es tiempo pasado, porque esto es como acabes, no como empezaste, por cierto. Los rebotes de ataque, si recuerdas. Por tanto, es muy importante esos dos factores del juego, insisto, para el control de tiempo de partido, y especialmente, reitero, si se juega cinco contra cinco en media cancha. Tres hombres han anotado en Inca, Brown, siete puntos, Reynolds, seis y Jagla, siete. Falla y tocó Jagla. Bueno, ya estaba ahí esa mano del alemán, jugador con una gran envergadura, que está viviendo de forma intensa esta competición. Hemos tenido oportunidad de seguir a Jagla en otros encuentros, y no le veíamos con esa tensión. No sabemos muy bien si él reconoce que esta es una competición muy importante para él. Y ha costado respetarla, y no viene una gran condición física, y está creciendo de forma espectacular. También en el drag, entra Sergio Rodríguez, un muchacho de un madrileño que se formó en Guadalajara, e incluso tuvimos la enorme suerte de dirigir en el balneario de Archena de la Liga EVA. Brown para Blancs, canasta, otra transición, otro movimiento de ataque del drag. Puntos, y estamos en el último minuto, y se va a ir al final de este primer cuarto con ventaja en el marcador, el drag Inca. La diferencia, por ahora, la desconocemos. Balón para Bárcenas, pero ahí hay mucha, mucha... No hay pausa. ...concluencia de jugadores. Polaris, no hay pausa. Como ayer sucedió, hay un trabajo extraordinario de eso que está tan de moda, y seguramente sea tan importante como es el scouting o el pionaje, o del contrario. Y se conoce el drag Inca perfectamente toda la serie del juego. Lanzamiento de Perico Robles, que lanza según recibe, rebote para Jagla, otro más. Brown para Antonio Reynos. Como corre la cancha, es tremendo. Y Jagla, que está a punto de perder, pierde la posesión últimos segundos. Yo no soy consejero, claro, claro. Dobló esa pelota para Triguero, y concluye este primer cuarto. Vamos a ver. Bueno, queda una centésima. Nada, un segundo. Y cuatro centésimas. Y 24 centésimas. Yo no soy partidario de dar la pelota en transición a los hombres altos que vienen en carrera, sinceramente. Sucede como ha pasado Jagla, su 2'13, su alto. Tepre Veda es demasiado alto. Las manos no son buenas. Ellos tienen tiempo de llegar, ven el balón. En los hombres altos es importante los pases picados. No. Es un pase extra de Perico Sala, que lee de forma espléndida. Yo siempre hablo que defensa es reconocer y ejecutar. Y por el contrario, el ataque es la viceversa. Yo creo que la ayuda que ha hecho Jagla para intimidar ha asistido muy bien. Pues una de las armas que adquirió Polaris en el comienzo del partido, el contraataque. Y que de hecho le ha permitido acumular buen número de puntos, tanto de sus hombres pequeños como de sus hombres grandes, porque saben correr perfectamente. Y el lanzamiento de Jagla, el triple. Y ese es el lanzamiento de dos. Estaba ligeramente dentro de la zona de 6'25. Antonio Reynolds. Hemos visto numerosas acciones culminadas en bandejas o en mates. Y que esto tenga continuidad, porque si realmente... Lanzamiento de la desesperada de Brown. Concluye ahora sí el primer cuarto. Lo que tú dices muy bien, seguramente no puedan seguir a través de teledeportes esta competición con la que pretendemos mostrarla después de la dimensión especial, lógicamente, del Álvaro de Lisboa de Murcia. Por solo uno en el Drak Inca. Atacando Brown. Y en faltas todavía no se ha estrenado. El que ha sido de faltas cometidas en el conjunto. Balear, balón... Pérdidas de balón. Pérdidas de balón. Ganasta contraria de uno contra cero. Pues no es la primera que recibe Drak Inca. Perrecía. No pérdidas de balón. Y además, Xavi. Insisto, hasta la saciedad. Pocos jugadores en esta competición finalizan el contraataque como él. Antonio Stacey recibe ese bloqueo alto en la zona alta de Jagla. Jugando Stacey con Antonio Reynolds, que se conoce de memoria. Y marcando Perico Sala. Pero has visto, pase picado. Que el hombre alto tenga tiempo de verlo llegar. Sánchez, lanzamiento. Que no rebote para Reynolds. Reynolds que ya está en cuatro rebotes. Al igual que Jagla, dominando en este apartado por el conjunto Balear. Jagla con Bárcenas. Acostumbrado a defender gente alta. Tiro de Jagla. Balón que recupera en el suelo Antonio Reynolds. Sergio Rodríguez se mete en un imposible. Que es intentar superar la envergadura de Triguero. Demasiado ritmo por momentos. Sería necesario que alguien pusiera una pausa. Pero Perico Sala es así. Y Brown también les va a ese ritmo trepidante de baloncesto. Perico. Personaje maravilloso. Impredecible. A veces absolutamente brillante. A veces algo errático. Pero muchacho extraordinario. Stacey. El Jagla que le ofrece ese bloqueo en el poste alto. Stacey que ahí puede hacer daño. Claro. Y le pitan en ataque. Cargó con el hombro. Sí. Fíjate cómo es los conceptos defensivos. Oriento al fondo. No doy el fondo. Porque ahí está Triguero para intimidar. Y mira cómo Pedro Robles tiene sellado a Antonio Reinos. Siempre en la segunda rotación defensiva. Sellar al hombre más cercano de la canasta. Puntos tras pérdida del rival. Polaris. Ocho. Inca. Cero. En pérdidas. Dos para el Polaris. Seis para el Inca. Y sigue como es la coherencia absoluta de esta estructura de equipo del Polaris o el Murcia. Dos jugadores por posición. Ahora entra en campo Sergio Pérez Agostu que dijimos ayer desde el banco. Fue sin duda alguna otro gran protagonista. Importantísimo por lo que aportó en puntos y en rebotes. Estuvo en doble figura. Sensacional Sergio Pérez. Bravo lanzamiento. Rebote que captura Triguero. Y le cae la falta. Yo creo que Triguero va a descansar y entrará la experiencia. Rob Sellem. ¿Por cuántos grandes equipos has pasado este gran veterano? En España, en Francia, en Grecia, en Italia. Lanzamiento de Brown. Ahí tiene repetida la acción. Como ahí está Jagla tocando el hombro izquierdo de Triguero. Bueno, vamos a ver cómo lleva a efecto su baloncesto ahora sin Triguero. Le cae a Stacey. Vamos a ver por qué estaba. La segunda para Stacey. Le gaza. Otro luchador. Maño. Ha jugado en Lugo. Ha jugado fuera de España incluso. Y ha jugado el año pasado en esa ciudad maravillosa llamado San Sebastián. Balón para Robles que según recibe Lanzar. Rebote para Antonio Reynolds. Ahí no había rebote de ataque. Brown lanzamiento que no. Y ahí ha habido falta. Sí. Sobre la gasa. De Sellers. Le desplazó cuando iba al rebote. Antonio Stacey sigue sin anotar. Este tiro está habitual en su condición de jugador. Aunque ha hecho dos o tres pases de canasta brillantes. Brown. Siguen las defensas individuales. No ha habido variaciones desde que comenzó el encuentro. Ahí Brown hace mucho daño. Balón que palmea. Saca para Perico. Sala. Robles se levanta. Tabla que no. Márcenas. A punto de perder Polaris. Pero recupera Sellers. Sergio Pérez. Oh. Se le escapó la bola. Márcenas. Pausa. En este juego es necesario. Sobre todo en el cinco contra cinco. Insisto. Orientación. Qué bien. Qué hermoso. Sala para Perico. Qué hermoso. Robles que no. Le gasa el rebote. Siempre ocupada las esquinas ante las penetraciones. O cuando el balón llega al poste bajo. La esquina del lado contrario debe estar ocupada por un atacante. Rodríguez. Picado el balón. Tiene que sacarlo. Stacy de tres. Últimos instantes de la posesión. Le gasa lucha por la bola y le cae personal. No anotan tiros buenos. Y ahí no puede contar con Galarreta, que es el hombre al que suele recurrir José Luis Abós cuando el perímetro flojea. Pues acuérdate ayer como has comentado. Pierden de cinco. Se ponen en zona dos tres de ajuste. Y Galarreta. Machacó. Este riojano. Tres triples de tres. Y cambió el sentido y hasta la mente de los jugadores de ambos equipos. Y la gente de Menorca enloquecida con el rendimiento de Galarreta y pensando que incluso lo pueden utilizar. ¿Quién sabe? Este mismo año. Sergio Pérez. El año pasado consiguió la copa con... Puebla Brada. Y subió a la ACB con el Puebla Brada. Saliendo también del banco. A lo mejor sin un gran protagonismo. Pues tal vez uno de los mejores sectos hombres de la competición del año pasado. Sin duda. No tenemos muchos con nuestro pasaportito de 2 metros 0.3, 2.04. Con tanta versatilidad, capacidad de jugar dentro, fuera. Buen tirador. Es un jugador muy interesante. A pesar de que ya están 23, 24 años. Reynolds. Reynolds frente a Bárcenas. Lanza. Eso es. Una de sus enormes virtudes. Hace mucho daño. Y Bárcenas lo sufre porque no puede salir a defenderle. Porque por la velocidad que tiene Reynolds se lo puede comer y entrar con un bate a ganas. Perico Sala. Bloqueo de Seller. Sala. Deja en la central y lo rompe con un tirador. Y van a la línea de tiros libres. Inca, que hizo cero faltas en el primer cuarto. A falta de cinco minutos. Está en el bonus. Vuelve a cancha Blanch. Si te fijas, Trakinca rota en ocho jugadores. Es cierto que está la ausencia de Rodríguez Galarreta fundamental. Y Murcia sin duda juega con diez. E incluso estos diez ya han participado en la primera parte del partido. Solo faltan por actuar Fernández y Larragán. Borja Larragán. Es que el partido que está haciendo Perico Sala. Después de este inicio que Brown con el tiro exterior rompió un poco. Está siendo fantástico. Blanch. La escolta con un muy buen tiro también. Stacy. Para Legaza. Rogelio Legaza. Gran jugada de Stacy. La cuarta vez. Queda un pase de canasta. Ya está Stacy con cinco asistencias. Pues yo pensaba que eran cuatro. Pero fíjate cómo le... Que a él orientan. Pérez. Lanzamiento. El palmeo de Bárcenas que le da el balón. Ahí no lo entendió Sergio Pérez. Pero está Seller que puede hacer daño. Va girarse al centro. Tiene un gancho de suspensión. Legaza. Mucha experiencia. Ha perdido frescor en sus piernas. Obvio. Yo creo que Rogelio está en los 36, 37 años. Pero hay mucha experiencia ahí. Y se cumple esta función. Incluso saliendo del banco. Y jugando 15 a 20 minutos por partido. Dará un espacio a que Triguero. Reencuentre su espacio en el baloncesto de una forma definitiva. Y sin duda va a ser una rotación para esa posición de cinco fundamental. Dos minutos muy interesantes de descanso para Juanjo Triguero. Y su equipo no lo ha notado ni mucho menos porque está ahí empatado en el marcador. A falta de cuatro minutos para que concluya la primera parte. Tres contra dos, ventaja numérica. No anota. Pero está Legaza ahí luchando por el rebote. Y son los pivots no habituales del tracking K que siempre trabajan en una u otra zona. Porque el partido de ayer de Alfamora fue espectacular. Tremendo. Ayer con el dominio total de los rebotes de ataque fue un factor sin duda alguna determinante. Este sí. Pues le cae un bloqueo en ataque ilegal. Y la falta para Reynolds. Ahí se la apunta en la primera. Y de estos señores de negro y color rojo, ¿qué le parece a usted, señores? Esteban Gómez de nuevo. Que tanta gente habla y habla y habla. Ayer Pagán, que arbitró junto con Afonso la segunda semifinal, no lo pasó bien. Sobre todo en el tramo inicial. Luego se reizó porque también el partido tuvo pocos problemas. Y su compañero hoy pues descansó en la jornada de ayer. Con lo cual... Yo lo reitero públicamente. Sigo pensando que es obvio que hay buenos y menos buenos árbitros en esta competición nuestra. Pero el trabajo de la Federación Española, de su dirección arbitral, y no me importa decirlo públicamente, en la persona de Víctor Mas es extraordinario, con su grupo de colaboradores. Y cada día el arbitraje en esta competición está dando un gran salto de calidad. Perico Sala. Dobla el balón para Seller. Falta. Bueno, son los minutos malos del Drakinca. Malos en cuanto a anotación, porque le está costando y mucho sumar puntos. Recordemos que la primera parte, el primer cuarto, terminó con 22 puntos. Y cuando quedan tres minutos han conseguido tan solo seis. Pero este es un equipo que, ante la adversidad incluso, es capaz de saber llevar un marcador. Sabe jugar detrás y delante, cercano al marcador. Ellos han hecho algunos buenos tiros, sobre todo en torno a Stacey, que no han entrado. Seguramente han hecho demasiadas pérdidas de balón a lo que están acostumbrados, a su vez, ¿no? Pues pérdidas siete para el Drakinca, que son muchas, cuando todavía no ha concluido la primera parte. Otro rebote para Jack Lang. Balón, volvió a continuación. Alfamora, que no. Balón, volvió a continuación. Balón, volvió a continuación. Y ahí está trabajando Perico Sala. Sergio Pérez, que recibe y tira. Balón, que se va. Y entrará Riera. Yo creo que en el Drakinca entrará Riera. Por Antonio Stacey, que es algo que José Luis a voz hace a menudo y pone a dos bases en campo. Ahora... ¿Y Brown cómo puede jugar perfectamente de dos? No, no, claro. Y luego aquí una situación de ventaja a lo mejor, ¿no? No sé si Manuel Hussein tiene previsto situaciones de uno con uno en el poste bajo de Brown para jugar contra Riera. Donde además de 6-8 centímetros de diferencia, hay una capacidad atlética importante, ¿no? Falta de Perico Sala la segunda. Y Borja que ya se desprende de la parte superior del chándal y entra en cancha a jugar estos 2.45 que quedan para el final de la primera parte. A mí estos minutos de Pedro Sala en campo me han parecido magníficos. Insisto, efectuó ese acoplamiento cuando Brown le metió dos cifres consecutivos. Ha hecho un trabajo en ambas áreas de la cancha extraordinario. Una ayuda en defensa. Los hombres altos robando balones. Yagla, canasta de Yagla. Rebote en ataque. Gancho de Yagla. Dos puntos para el Drakinca. Que vuelve a situarse por parte del marcador. Bueno pues... Dos bases en campo. La mejor forma de romperla. Pues apareció Sergio Pérez desde el perímetro. La zona que tantos éxitos le dio ayer porque creó muchos problemas al Palma Acuamágica. Pero que ahora Sergio Pérez lo ha roto de esa forma espectacular. Pero va a ir a la línea de tiros libres. Aquí ya están los dos equipos en el bonus. Cinco faltas. Es una cosa curiosa que me consta con toda seguridad que el trabajo de los consejeros y compañeros de Manolo Fusin tienen. Cada vez que José Luis Sabos mete en campo dos bases. Prueba en la finalización del segundo cuarto. Como sucedió ayer a ponerse en una zona de ajuste 2-3. Blancs que no en el segundo. Borja Larragan se hace con el balón. Y ya marcando jugada para sus compañeros. Otro baloncesto distinto. El de Borja Larragan. Respecto al del... Perico Sala. Esa es una de las ventajas de todo esto. El complemento. Sergio Pérez lanzamiento y canasta que está enchufadísimo en este tramo final del segundo cuarto. Usa el tablero en un tiro por elevación. También forma parte del básquet, por supuesto. Y ha ido falta de Howard. Llegó tarde después del bloqueo y quiso solucionarlo. Agarrando a su... Sí, se hablaba de la estructura. Se hablaba tan coherente del Polaris o el Murcia, ¿no? A través de Miguel Ángel Martín y cuando inició Manel Comas. O no, con el equipo. Poner a dos bases de concepto diferente, ¿no? Yo creo que es importante para un equipo, sinceramente. Pedro John Parr en Palma está jugando casi siempre como dos. O por lo menos cuando hace sus mejores números, cuando juega de dos. Porque aquí también tiene un buen base, como Xavi Balmayor. Y luego incluso Raúl Nena. Lo que pasa es que Borja, que inició después del juego el año pasado en León, como sabes, pues inició en Pamesa con un contrato temporal. Y yo creo que es una buena decisión del Polaris World Mundial. Sellers. Sergio Pérez. Sergio Pérez. ¡Ah, el ajuste! Larragán. Ahora hay que meter ese tiro. Lanzamiento de Bárcenas. Que no rebote para Brown. Había ahí pocos centímetros en el tracking para luchar por el rebote. Y Yank lo echaba a correr en vez de cerrar el rebote. Hay una debilidad, sin duda alguna. Hay una debilidad. Lanzamiento de Seller. La mano que intimida de Yagla. Brown que pide calma. Yagla, pero está un poco alejado de la zona de influencia. Lanzamiento muy forzado. Pero ahí está Alfamora. El guerrero. Increíble el guerrero Alfamora. El guerrero. Tremendo. Todo entrenador. Queremos un jugador como él en el equipo. Mira, mira cómo entra. Tremendo. Busca donde no hay nada. Absolutamente nada. Y se lo roba a Kike Bárcenas. Fíjate. En el ajuste con el poste bajo. Hay más de 10 centímetros de diferencia. Y le fuerza. Fíjate cómo lo contesta. Ah, fantástico. Todo corazón. Todo ejemplo. Tiempo. 32 segundos. 34-35. Igualdad previsible en la Liga LED. Normalmente es lo que sucede, salvo algunos encuentros. Que hemos tenido oportunidad de narrar para todos ustedes en Teledeporte. Donde de forma incomprensible equipos a priori igualados perdían un partido por una gran diferencia. Ayer sucedió también un poco en las semifinales. Pero esta final se está viviendo con una igualdad total desde el comienzo. Momentos espléndidos de uno y otro para, en definitiva, dar un buen espectáculo. Ahí están las estadísticas, Moncho. Sí, yo me mantengo en mi criterio, sinceramente. Vuelvo a hablar del control de tiempo de partido. Vuelvo a hablar que hay una algo de diferencia en la estructura de ambos equipos. Sigo pensando que si el desarrollo del juego es 5 por 5, la constante obvio de la defensa, los rebotes, el valor del rebote de ataque tan incalculable que tiene, los porcentajes de tiros de 3 puntos y las pérdidas de balón. Si es así el desarrollo del juego, yo creo que es un aspecto absolutamente fundamental. Algunos momentos brillantes de este partido, sobre todo en esos minutos iniciales donde el contraataque del Polaris estuvo especialmente acertado. Y un juego entre hombres altos en el tracking cap. Esos contraataques, esas canastas de altísimo porcentaje, de uno contra cero, o de ventaja numérica clara, esos que han igualado las canastas de 3 puntos del Drea Quinta. Yagla, de 3, que no rebote para Alfamora. Y le cae en ataque. Fíjate cuántas cosas, hicimos dos equipos diferentes, ¿verdad? Fíjate cuántas cosas similares, ¿eh? Y yo te hablaba del aporte del banco. Lo ideal, un jugador por posición. Eso es fundamental. ¿Qué hace? Te administra las faltas personales, te protege del cansancio físico. Incluso, puede suplir la ausencia de algún jugador importante por un día de mala inspiración o lesión, que es el caso de Ruiz Galarreta, ¿no? Y por el momento, sin valorar mucho, seguramente el banco del Polaris World Murcia tenga algo más de protagonismo que el banco del tracking cap. Pues, se sentó Alfamora. Ha salido para jugar esta última posesión. Reynolds. Convertió los dos tiros. Hay 18 segundos para el tracking cap. Una posición, seguramente. Y a lo mejor un tiro de tres puntos de Sergio Rodríguez, que vuelve al campo también. Ya Brown, marcando su territorio frente a Borja Larragán. Antonio Reynolds, que se va Reynolds. Le cae el balón a Reynolds. Recupera Polaris y culmina este segundo cuarto. Llegamos a la primera mitad del encuentro. Victoria momentánea del Polaris World. 36 a 35. Volvemos con todos ustedes al comienzo de la segunda parte. Este es el desarrollo de este tramo final, de la final de la Copa Príncipe. En unos instantes estaremos con todos ustedes, pero por el momento comenzamos con Teledeporte. Estudamiento exterior de Perico Sala. Y bola para el tracking cap. No ha sido un buen tiro. Brown, Reynolds. De nuevo con todos ustedes, desde este pabellón Somos. Apenas han transcurrido unos segundos, pero trepidantes, como no. Porque Yagla ha clavado otro triple e Inca domina 38-36 en el marcador. Perico Sala saca para Sergio Pérez y el triple de un Sergio Pérez que está realmente demoledor desde el perímetro. Extraordinario. Los tres lanzamientos a canasta de estos primeros segundos del tercer cuarto. Tres ensayos de tres. Pedro Sala erra. Anota Yagla. Y anota Sergio Pérez. Brown, lanzamiento de tres de Brown. Que no rebote, que captura Triguero con una gran autoridad. Perico Sala, Sergio Pérez, otro triple que vuela. Otro triple, trece puntos para él desde el banquillo. El máximo anotador, no solo de su equipo, sino del partido también. No me sorprende nada de lo que estoy viendo. Nada, absolutamente. Insisto. Me parece un jugador muy interesante y una tremenda proyección. Ahí, como le ha dejado ir hasta la línea de fondo porque sabía que Triguero le cubría las espaldas. Lanzamiento de Antonio Reynos. Canasta para el Drakinca. Partido igualadísimo. Alternativas continuas en el marcador. 42-40. Ahora domina Polaris. Y Perico dirigiendo con el conjunto murciano Walenskowski que ha jugado poco en la primera parte. Que falla otro lanzamiento. Remonte para Yagla Brown. Y Perico Sala sufriendo. Tercera falta. Ayer fue un inicio de tercer cuarto así, ¿eh? Este muchacho Brown rompió totalmente a los bases del equipo del Palma Acuamágica. Este es el lanzamiento de Antonio Reynos. Y Perico Sala. Tercera falta. Stacy. Fíjate que el Polaris World Murcia, aún ganando la primera parte, aunque sea en un solo punto, había hecho uno de once de tiros de tres. Stacy que todavía no ha notado, pero que ahora lo consigue frente a un hombre mucho más alto que él, pero tiene una gran inteligencia para buscar las debilidades del contrario. El uso del cuerpo. Perfecto. Perico Sala. Perico saca para Walenskowski. Perico Sala, Walenskowski, Perico Sala, Triguero y la mano de Reynos. Bueno, insisto, estos malísimos porcentajes de los dos primeros cuartos del Murcia se subsanaron, insisto, por el contrario, con los porcentajes de dos puntos que estuvo en el 60% casi. Dado esas canastas venidas de las pérdidas de balón. Segunda falta de Reynos. Y Triguero anotando. Siete rebotes, nueve puntos para él. Y lo que dijimos ayer, la importancia de que los hombres altos vayan a la línea de tiros libres. Y que vayan con la seguridad, aunque lo hace Triguero, que ayer tuvo un porcentaje... Ocho de ocho, creo recordar. Espléndido. Brown, Blanche, Stacy. El bloqueo en poste alto de... Oh, qué maravilla. El bloqueo en continuación y la canasta de Antonio Reynos. Se conocen de memoria. Apagas que nace de un juego sin balón de Brown después de un bloqueo ciego. Y a partir de ahí fija la defensa forzando las rotaciones. Y Antonio en esa acción de central de la cancha es absolutamente increíble. El balón que tocó en Blanche. Y por lo tanto se mantiene la posición para el Polaris. Once segundos. No es nada fácil, Esteban. Créeme anotar el movimiento en áreas cercanas a la canasta que no sea la tradicional bandeja. Hay que tener una gran sensibilidad en la mano y un gran equilibrio del cuerpo. En la final del año pasado, disputada en Huesca, se decidió por tan solo un punto de diferencia. Y sensacional palmeo de Triguero. Dos puntos más para Triguero. Que ya se coloca con doce y ocho rebotes. Yagla. Ahí tienen repetida la acción de Perico. Al tiro. Quiere ser protagonista. Se olvida de que esto es un equipo. Ayer brillante. Hoy por momentos inspirado y por momentos egoísta. Walyskowski. El gancho por la izquierda. Este es su movimiento preferido. Absolutamente. Fija su defensor hacia el centro de la cancha. Ya que es un jugador zurdo y un gancho de suspensión lateral. Repetido el gancho de Walyskowski. Y ya en vivo ese balón que intercepta Sergio Pérez. De nuevo la conexión Reynolds-Stacy. Cuatro arriba el Murcia. Pero no pasa Reynos como pasa Stacey. Que ha sido viceversa en este movimiento flex. Perico Sala. Saca para Sergio Pérez. Walyskowski de tres. El triple que no entra. Falta de Sergio. Pero le han pillado. También se distrae mucho con las quejas a los árbitros. Con razones o sin razones. Que yo no quiero matizar esto hasta que no veamos la repetición. Bueno. No hay acción de ventaja clarísima. Que seguramente sea el criterio más difícil arbitral. Brown. Reynolds. Jagla. Lange. Antonio Reynolds. Esa mano que ha metido Triguero para forzar otra pérdida de balón. Perico Sala. La entrada de canasta. Y la canasta válida de Perico Sala. Que recibe la felicitación de Walyskowski y de Triguero. Y seguramente un tiempo. Tiempo muerto. Lógico. Pagan le dice a José Luis Abos, entrenador del Drak Inca. Que ha habido continuidad en la acción. Y que por eso ha dado validez. Yo rogaría. Gracias. Realización. Es canasta. Es canasta. Obvio. Canasta. Ciro adicional. Vamos. Acción de continuidad. Perico Sala. Recibe la felicitación de Walyskowski. Un hombre que triunfó el año pasado en Gicón. Y vamos a ver. Porque hablábamos ayer en las semifinales. Cómo quedan marcados los equipos que recibieron Dal Paliza. Tanto León no tanto. Pero sí. Palma. Cuamacica. Y más en su casa. Donde no había perdido ni un solo encuentro. Pero además en el grupo de León hay pequeñas historias. Pero ahora. Se van a acercar o no. Exacto. Claro. Ahora es cuando se va a demostrar todo. Cómo están los clubes. Ambos clubes. León. Caja España. Y Palma. Cuamacica. Sus dirigentes. Directivos. El grupo de técnicos. Los jugadores. No tienen mucho tiempo por cierto. El viernes hay una respuesta. Como te he dicho. Vamos a ver cómo transcurre. Y cómo responderá anímicamente el equipo que quede campeón. Que debe ser de forma positiva. Pero la liga es otra cosa muy distinta. Se juega en canchas algunas realmente difíciles. Aunque los equipos no ocupen puestos altos en la clasificación. Y esto es un paréntesis. Es muy importante. La tradición dice que quien gana la Copa del Príncipe asciende. No siempre se ha cumplido. Porque hace un par de años ganó Kai y no subió. El año pasado sí. Pero de cualquier forma esta es una competición bellísima. Pero la liga se reanula el viernes. Y esa es otra historia. Brown para Blanche. Se ha visto el señor Pedro Sala. Todo trabaja con prioridad la mano izquierda. Los tiros libres los hace con la derecha. Stacy frente a Wodeskowski. Antonio Reynolds se levanta. Tira. Rebote para Jagla. Palmeo que falla. Rebote para Juanjo Triguero que ya está en 10. Tremendo. Mal tiro. Mal tiro. Pero otro rebote. Es espectacular. Sensacional. Juanjo Triguero. Se está comiendo como ya hizo ayer. Zona 1-3-1. Presenta Inca. Otra variedad táctica. Ayer el cambio de defensas ayudó a su equipo en la decisión de Wodeskowski. Tapón de Antonio Reynolds. Y seis segundos de posesión. Se lo comunica Wodeskowski a sus chicos. Y de nuevo dos bases en campo. Por parte del Draco Inca. Oh, qué error. Sergio Pérez. Qué error. Esa mano arriba. Rebote que captura. Y el propio Sergio Pérez. Que se mete ya en 15 puntos para Sergio Pérez. Anak Noxtu. 15 puntos. Tres rebotes. Antonio Reynolds. Buscando la tabla y consiguiendo. Por el momento en el Polaris World Murcia los mismos protagonistas. Hablo de aspectos individuales. Juanjo Triguero y Sergio Pérez Anastu del banco. Sin duda alguna. Baloncesto trepidante. Ataques de apenas unos instantes. En respuesta a la canasta rival. Sánchez de tres. Triple. Pues las zonas se rompen. También. Cómo no. Con el lanzamiento desde el perímetro. Sí, pero no es suficiente. Y también los pasadores. Y leer la defensa. Buena acción de Reynolds. Forzando la falta de Juanjo Triguero. Que es la segunda. 11 rebotes. 12 puntos para Juanjo Triguero. El argumento de solo tirar y ganar a las defensas. Desde el tiro exterior. A mí no me llega a ser convincente. Creo que además de una predisposición mental. El elemento del pase es casi tan fundamental. Y que seguramente el balón debemos llevarlo de dentro hacia afuera y al lado contrario. Y Sergio después de un trabajo extraordinario descansa en el banco. Vaya rebote para Walenskowski. Que sí. A punto. Ese manotazo de Jack Laperos reacciona Walenskowski. Perico Sala. Y la falta de Brown. Cómo está jugando también Pedro. Cómo está jugando. Cuando está centrado. Se quiere comer la final. Pocos errores. Pocas malas acciones. Se quiere comer esta final. Perico Sala. Brown. Brown. Sánchez. Brown. Sala. Moviendo con rapidez. Lanzamiento exterior. Muy forzado ese tiro. Muy plano. Brown. Entrada. Canasta de Brown. Canasta de Brown. E hizo volar a Walenskowski. Esa es la mejor forma de acortar en un breve periodo de tiempo el tanteo adverso. Desde la defensa van astas. Cuando el equipo contrario no tiene una buena organización en su balance defensivo. Murcia que ha llegado a tener 10 puntos de ventaja frente al Drakinka. El Polaris forzando con Juanjo Triguero. La falta de Jackland. Lo quiere y lo busca todo Juanjo. Tiempo muerto. Emanuel Fusein. Es posible que alguien se sorprenda, ¿no? Algún compañero de profesión o que esté trabajando en cualquier nivel de baloncesto de base o de formación o en alta competición. Que un equipo que está 8 puntos arriba a falta de 2-11 pida su entrenador tiempo muerto. A pesar de esas dos canastas triples. Yo creo que el Polaris no tiene muy claro en qué tipo de defensa está haciendo. Importante. Entender que cuando no estás en tu día notador puedes hacer otras cosas importantísimas para el equipo. Perico Sala. Marca. Bueno. Presenta de inicio. Ajuste zona 2-3. Gualeskoski lanzamiento y canasta de Gualeskoski. Recuperan los 10 de ventaja los jugadores de Manolo Fusein. Jagla. Brown. Stacey. El bloqueo de Jagla. A punto de perder Stacey. 5 segundos. Tiene que lanzar. Lanzamiento de Stacey. Que no. Rebote el palmeo. Rebote para Reynolds. Y la falta de Bernal. Sánchez Bernal. Que buen arbitraje. Y los que estén en nuestra compañía en Teledeporte ustedes sigan diciendo. Y este Monsalve cuánto habla bien de los árbitros. Pues reitero señores. Vean las imágenes. Seguro que se equivocan. Balón para Jagla. Stacey. Concesión completa. Stacey manda a Brown abajo. El poste alto. Stacey. No, qué tapa. Tapó el sensacional de Triguero. Forzó en una acción que antes salió. Y ahora no. Falta en ataque. Falta en ataque de Perico Sala. Ahora sí. Está bien situado en defensa a Brown. Y a Perico que le cae. Atención. La cuarta. Sí que es una mala noticia para Polaris Wall. Sobre todo cuando es en ataque. Ahí Perico ha hecho lo que llamamos los entrenadores una excitación. Y ha seguido manteniendo el balón en su misma mano derecha. Ahí debemos seguramente el crossover. Cambiar la pelota de mano para alejarse de la posición defensiva. Pero esto con palabras es muy fácil de explicar. Ejecutarlo ahí con la tensión. Ejecutarlo ahí a esa velocidad. Y cómo se está viviendo el partido. Vemos las estadísticas en tapones. Veíamos el tapón de Triguero. A Stacy. Brown. Otro tapón de Triguero. Otro tapón de Triguero. Pisó Antonio Reynolds. Creciendo en estadísticas. Triguero. 10. 12 rebotes. 12 puntos. Cuatro tapones ya. Cuatro tapones. Es el jugador más valioso por el momento sin duda alguna. Y no va a fortalecer a este muchacho después de sus turbulencias deportivas. Oaleskovski. Falta de Jagla. Primer partido que hicimos en la liga. Al Polaris en su casa frente al Ciudad de Huelva. Otro gran partido de Triguero. Después desapareció del equipo. De la presencia. Después de haber conseguido ese rendimiento. Por las noticias que tengo. A partir de un partido amistoso que juegan en la pausa de Navidades. Contra el Calpe. Al parecer en Calpe. A puerta cerrada. Como se dice vulgarmente. Creo que Juanjo estuvo absolutamente de esta dimensión. 15 puntos. 15 rebotes. 3 tapones. Y yo creo que hay Manolo Hussein. Con un gran criterio. Y no exento de valentía. Juanjo Triguero Nacional. Juega el 5 en la posición titular. Sele. Es un gran veterano. Roca. Y ayuda a Inácez desde el banco. Atacando de la quinta. Riera. Riera para Reynolds. Reynolds buscando el contacto físico. Se levanta y la canasta. Es su baloncesto y lo hace muy bien. Por algo es uno de los jugadores más valiosos de esta liga. Puño. Es un bloqueo central. Que rompa el tirador. Bravo. Ahí la lo. Y Borja Larragan. Un triple sensacional para poner 13 arriba al Polaris. Ha saltado del banquillo. Pedro Robles para abranzar a Borja Larragan. Porque a falta de 10 minutos afrontamos el tramo final de la competición con el Polaris. Es 13 arriba en el marcador. Y parcial de este tercer cuarto que hasta ahora se está. Jungla físicamente. Ha dado de nuevo un tremendo bajón. Y ahora el guerrero Altamora. Vamos a ver qué aporta. Porque como tú bien dices Triguero. Seuze Rodríguez. Perico Sala. En mi opinión es el triángulo por el momento más importante del Polaris. Brown. Reynolds. Brown. Stacy. Ahí tiene que sacar. Pero observen cómo está atenta la defensa de Polaris. Es increíble. Otro balón. Otro rebote que captura Alfamora. Bueno, y ahí lógico. Eso está preparado. Stacy, que es una de las áreas que domina. Va al poste bajo a jugar contra Pedro Robles. Además, como tantas veces repetimos. Diferencia de ventaja del atacante en centímetros. Incluso en peso, ¿no? Y esa atención que habían mostrado tanto a Walskowski como a Triguero. A la hora de defender a Stacy. Claro, le permitió a Alfamora ir por la zona débil. Y capturar un rebote que muy pocos podían. Atacar la espalda del defensor. Entre otras muchas cosas. Porque a lo mejor tanto Walskowski y Triguero han seguido la trayectoria del balón. En vez de sellar y cerrar a los hombres que ellos defendían. Reynolds y Altamora. Está presionando el Drakinka. Jorge Alarragan esperando los cortes, los cruces, los bloqueos, la salida de bloqueo. Sánchez, cinco segundos. Howard Brown, que se la va a tener que jugar. Lanzamiento de Brown. Con canasta de Howard Brown al límite de la posesión. Así es muy difícil ir limando las diferencias en el marcador. Porque el Polaris está jugando, ya lo hizo ayer, a un nivel realmente espectacular. Decían muchos que llevaba como el equipo más en forma. Bueno, lleva, si no recuerdo mal, ocho victorias de los últimos diez partidos, ¿no? Pues ahí está jugando Reynolds, que hace volar a Howard Brown y la canasta de Antonio Reynolds, que ya está en 20 puntos, 8 rebotes. Él siempre va a ofrecer ese rendimiento espléndido. Pero hoy Polaris es mucho bloque, mucho bloque. Walyskowski, Walyskowski para Triguero. Está jugando con una tremenda personalidad, determinación el equipo. Está muy claro, está muy claro. Un gran protagonismo de todos. Todos se sienten importantes. Obvio, en ese núcleo de diez jugadores, más Pedro Fernández. La verdad es que es muy importante el trabajo de Manuel Fusey. Muy importante. Acción es repetida, los tiros libres de Juanjo Triguero, que ya se pone en 13 puntos, 12 rebotes. 14 puntos, 12 rebotes para Juanjo Triguero. Stacy. Stacy, la ayuda de Triguero. Reynos, Juan, un dos contra dos. Sí, en un lado, una por uno ahora, en un lado. Lanzamiento de Reynos, rebote. Ahí, muy forzado. A vos le está diciendo a Reynos que así no. Que así no. Sánchez. Javi Sánchez para Brown. Ellos no van a hacer ningún mal tiro, por favor. Ninguno. Y va a dejar correr el reloj. Triguero. Con el gancho y con la izquierda. En suspensión. Espectacular. Espectacular. Qué partido se está marcando Juanjo Triguero. Que cantidad fue al FC Barcelona. Ha pasado, como has dicho, por varios equipos. En algunas turbulencias. Pero por el momento es sin duda alguna el jugador más determinante de este torneo. Sin duda alguna. Quedan todavía siete minutos treinta y ocho segundos. Pero sin duda alguna. Volaris. Volaris. Goal Brown para Walenskowski. Borja Larragán. Sánchez. Borja Larragán. Larragán con Triguero. Sánchez. Últimos instantes. Se la va a tener que jugar. Lanzamiento. Tiro. Y se acabó la posición. Bueno. El tiro ha sido algo ya errático. Pero han corrido veinticuatro segundos. Que a falta de siete once puede parecer que no es mucho. Pero son dieciséis puntos. Pues... Tudes tiene que sacar a Rakink en estos minutos de partido. Se han olvidado de jugar como un equipo. Antonio Reynos. Antonio Stacey. Pues se ha ido al bandido. Y ellos que hombre. Hombre. Ellos han olvidado que esto es un equipo. De tres. Jagla. Rebote que lucha por él. Alfamora. Y le hace forzar a Walenskowski. Que se desespera porque le está rebañando todas las rebotes Alfamora. Es que con la intensidad que va el rebote de ataque es absolutamente tremendo. Esta virtud de Felipe Reyes, de Alfamora, de algún otro jugador. Cómo van al rebote de ataque. No solamente es instinto. Es deseo. Es una tremenda concentración y fortaleza. Brown. El triple de Brown. Reapareció Brown. No conseguía triples pues desde el primer cuarto. Vamos a ver si van a esta ventaja numérica. Triguero. Rebote. Y la falta que le cae a Triguero. Bueno, a mí no me parece mal. Hay equipos que hubieran sido más conservadores y de nuevo hubieran jugado 20. 20 segundos. Ahí hay una situación clara de dos por uno. Y hay que ir en busca de esa canasta. Claro. Le ha faltado algo de fuerza, bueno. Pero está bien jugado. Brown. Otra canasta de Brown. Y se pone a 11. Quedan 6 minutos y medio. Queda partido sin duda. Yo creo que Bárcenas. Incluso el riesgo de Perico Sala con 4 faltas. Borja no puede con Brown. La regan. La regan. Falta de Alfamora, sí. Mira. Yo creo que Juanjo va a descansar un momento. Tal vez haya sido esa imagen de la última. Cansancio. Claro. Cansancio porque lógicamente tenía que haber entrado en buenas condiciones con mucha más fuerza en busca de esa canasta que era suya. Y ahora toda la ventaja. Si bien es cierto que se ha enfrentado a un hombre de 2-12. Con una notable envergadura. Larragán. Brown. Power Brown. Bloqueo de Gualeskowski. Brown. Bien contestado el uno por uno. Brown lanzamiento. Y le cae a Bárcenas la falta. Le cae a Bárcenas la falta. Y el pabellón de Sombos. Que quiere creer en la remontada. Ayer dijimos el cambio estratégico táctico a la zona 2-3. En la aportación del banco. Los suplentes se metieron en el partido. Falta clarísima de Kike. Y si no me equivoco vuelve Sergio y se sienta Brown. Pues de nuevo viene Sergio Pérez al partido para atemorizar desde el perímetro. Brown de 3. Esta posición es tremendamente importante. Pues Gualeskowski ahora sí lo dejó a Alfamora al que le cae otra falta. Bueno, no han llegado al bonus. Pero es la tercera ya. 69-58 para Polaris. Sánchez obligado a subir el balón. Y la falta de Brown. Ya están en el bonus. Ya pierdes a lo mejor intensidad defensiva con el riesgo o el temor a la falta personal. E ir a la línea. En la anterior posesión de Inca, como sabes que tanto repetimos ese 10 puntos, ese margen de diferencia. Cuando se te metes en él, parece que cambia el chip mental, ¿no? Pérez al tiro libre. Y Sergio es de los que tiene buena. Y muy buena contestación por su lámpara ya al 1 por 1. Buena muñeca. También en la línea para Sergio. Vuelve Antonio Reynolds. Y ha descansado un poquito y espero que siga jugando en equipo. No el quiera solo a él solucionar todos los problemas. Convierte Sergio Pérez. Anak Noxu, que ya lleva 16 puntos. Y la aportación del rebote es 3. Yagla, Yagla, que ahí lo va a tener complicado. Reynolds ha tenido mucha fortuna porque el pabellón aquí en Somos recoge mucha humedad, humedad ambiental. Y la isla ha llovido durante el último día. Y esa es una condición que merma muy mucho las perfectas condiciones del parque. Sánchez, lanzamiento de 3, que no entra. Y le cae la falta. Pues Blanche. Blanche. Se va al banquillo y en su lugar sale Riera. También se sienta Rodríguez y vuelve Stacey. ¿Cómo está jugando Sergio? ¿Cuánto importante es en estos momentos anotar los tiros libres cuando el equipo contrario se te pone en el bón? Pues se lleva 4 de 4 en tiros libres Sergio Pérez, Anak Nostu, Riera. Bueno, ya han consumido 8 segundos, no están en el bón? Stacey, Brown de 3, el rebote que captura Quique Bárcenas. Y la ventaja de 13 puntos. Es un colchón tremendo. Un equipo tan experto en esta dinámica positiva de 8 victorias de los últimos 10 partidos. Y dominando sobre cualquier sistema táctico que ha intentado plantear José Luis Abós. Sí, porque no será por toma de decisiones. Cambio, participación del banco, dos bases, zona 2-3, presenta zona 1-3-1, hace ajustes. Y siempre ha habido, casi siempre, una buena respuesta. Otro robo, otra pérdida. A 20 segundos. 12 pérdidas. Walczkowski y la falta de Stacey. 3'42 para que termine. La victoria casi en el bolsillo para Polaris Wall de Murcia. Sí, tendrían que suceder. No sería la primera vez, pero afortunadamente para nuestro deporte, ¿no? Pero muchas cosas. Para empezar, metiendo los tiros libres, alargando las posiciones, no pérdidas de balón. ¿Recuerdas, verdad, cuando te dije los factores del control? Los tiros de 3 puntos, los rebotes, las pérdidas de balón. Dime cuántas pérdidas ha hecho el Dracica. Pues ha perdido nada más en al menos que 12 balones por 6. El bolario. Y como tú decías, de esas pérdidas han nacido muchas canastas de alto porcentaje. Sin duda, Riera. Riera, entrada a canasta. Piden falta de Walczkowski. Pero ahí había una tremenda diferencia. José Luis Abos vuelve a reclamar a Pagán. La falta en la entrada sobre Riera. Sergio Pérez, de 3, se levanta. Falla, rebote para el conjunto murciano. Yangla físicamente está pagando el día de ayer también. Un esfuerzo tremendo en la jornada de ayer. Dos partidos seguidos. Lastra. Y mucho. Bárcenas Sánchez. Lanzamiento de 3. Que no. Walczkowski lucha por el rebote. Rebote para el conjunto murciano. Borja Larragan. De nuevo 20 segundos de posición. Borja. Bota que te bota. Frente a Brown. Lanzamiento de Borja. Que no. Rebote para Reynolds. Brown. Va a poner la moto en movimiento. Yagla de 3. Pero no está con el acierto. No, las piernas ya no son las mismas. La frescura, lógicamente. Las piernas ya no son las mismas. De nuevo Triguero por Walczkowski. Sí, Walczkowski que también en ese último intento reboteador pues se ha quedado muy justito físicamente. Y circunstancia que ha percibido Manolo Husein. Sergio Pérez. Borja Larragan. Que bien se ha ido de los dos hombres que intentaban interrumpir su progresión hacia la cancha. Tiene también muy bien estructurado la salida de fondo contra presión. Con tres posibles recepciones del balón. Sánchez que saca ese mal tiro. Y la bola es para Drakinka. Bueno, pues el factor cancha como tantas otras veces. No ha sido determinante. No lo fue ayer en la semifinal del Palma. Que perdió por 30 frente al Drakinka. Y hoy tampoco porque hay una clara ventaja en espectadores y en seguidores del conjunto de la isla. Se han resbalado yo creo. Cada vez la humedad de la cancha es peor. Falta poco tiempo. Y a pesar de estos errores o algunos tiros un tanto erráticos. No sé, tendría que ser una situación. Pues un triple con muy breves periodos de tiempo. Los pasos de Sánchez, Stacy. Ya están jugando ahí los dos juntos. Reynolds ahora con Sergio Pérez que lo puede defender porque tiene velocidad. Forzando una y otra vez. Borja Largan. Ya. 1'23". Y la mente te dice que no es posible. Abos pidiendo a los árbitros que haya habido. Pero bueno ya. Como dice aquel. 14 arriba. De nuevo Murcia. Deja a los rivales en 60 puntos. O menos. Otro rebote que recupera ahora Kike Bárcenas. 38 a 33 en rebotes. Y la afición del Polaris World Murcia ya disfrutando con esta victoria. A Ragan. Kike Bárcenas. A Jagla. Sergio Pérez. Ganasta de Sergio Pérez y adicional. Ya los aspectos de ambos equipos y la cabeza es totalmente diferente. Ya se han ido del encuentro sobre todos los jugadores del Drak Inca. Antonio Reynolds, Jagla impotentes ante el vendaval monciano. Pues la defensa una vez más ayuda a que este juego tenga adentro del Sánchez. Definición de juego. Mucha claridad de que es la constante de este juego. Y que con 60 puntos. Otro tapón de Juanjo Triguero. Y si no cambio de arco en el tiro. Fantástico este Polaris World Murcia. Fantástico. A ver que a ver la próxima semana la respuesta del público. Esperemos que se llene. A ver y los medios de información de Murcia también. Una manita no vendría nada mal. Por cierto. Son bastantes casos en cuanto al cariño que le muestra. Y si alguien se molesta y se da por aludido, pues que se moleste y se le dé por aludido. 17 segundos. Me alegro por todos. Manuel Hussein pasó un momento muy difícil a nivel profesional. Su última experiencia en Cantabria, en Algeciras y en Cáceres. Me alegro. Sergio Pérez Agnostu, 23 puntos, 4 rebotes desde el banquillo. Ha aportado una calidad sensacional para ofrecerle a este Polaris World de Murcia la victoria en la Copa Príncipe. Gran victoria, 78-60, 18 puntos. La diferencia tal vez demasiado amplia para lo que ha sido el partido. Pero en los últimos minutos, Black Inca pensando ya en lo que era el trabo final de la competición. Y sobre todo, en lo que viene por delante, que es la competición de la LEP el próximo viernes a Flojopiston. Ahora se va a hacer acto de entrega de la Copa a los campeones. Vamos a ver si podemos y tenemos tiempo. Sí, bueno, David Auriz, uno de las personas que dirigen competiciones, me cabe anunciar. Porque todos esperábamos Juanjo Triguero, mejor jugador del torneo. Bueno, MVP para Juanjo Triguero. Gran partido el suyo, al igual que Sergio Pérez Agnostu. Que ya ayer demostró desde el perímetro que es un hombre importantísimo. Y con Sergio Pérez está Arsenio Cañada. Sergio, explica a la gente cómo se ganan dos copas consecutivas. Esta y con el Fuenlabrada. Bueno, para empezar, teniendo muy buen equipo. Están todos muy compenitrados, saliendo muy buen rollo en el vestuario. Y sobre todo dejándose la piel en el campo como ha sido hoy, como fue el año pasado. Y hoy ha sido el protagonista, porque ha sido el máximo anotador. Ah, pues no sé, yo me dedico a hacer mi trabajo, a tirar el carro cuando se puede, cuando necesita el equipo. Y hoy han entrado, igual que otro día no entran. Así que muy contento, vamos. Felicidades y te dejo disfrutar. Muchas gracias. Voy a intentar buscar ahora al MVP del torneo, Juanjo Triguero. Sensacional, ya lo decía Sergio Pérez. Que él se preocupa nada más de jugar fuerte, duro y de luchar por el equipo. Y tenemos al el jugador más valioso, Juanjo Triguero. Juanjo, no sé si lo sabes, pero él es el MVP del torneo. Bueno, pues me acabo de entrar ahora mismo y me acaba de dar una alegría tremenda. Es que has hecho dos auténticos partidazos, ¿eh? Sí, bueno, me ha salido un torneo bastante bien. ¿Y cómo se hace para meter puntos, coger rebotes, poner tapones, cómo se hace? Jugar muy fuerte, jugar muy duro. Yo creo que lo hemos hecho todo el equipo. Me ha caído a mí el premio, pues bueno, muy bien. Hoy partido cómodo también, ¿no? Bueno, nada de cómodo. La afición del Inca ha animado muchísimo. Ha sido un partido muy truncado que al principio no metíamos, pero después en la segunda parte hemos empezado a meter y nos hemos ido al marcador. ¿Sabes que estaba por aquí Pepu y que uno de los nombres que ha salido de la boca de Pepu era el tuyo? No, no tenía ni idea. Pero bueno, sí lo había visto, a Pepu sí lo había visto. Pero bueno, hemos venido aquí a jugar y a ganar y hemos ganado. Venga, que te reclaman para coger el premio. Gracias. ¡Venga, que te reclaman para coger el premio! ¡Venga, que me chaplico! ¡Venga, que te reclaman para coger el premio! ¡Venga, que usted está! un gran partido mvp qué gran alegría se está llevando yo estoy medio llorando, me he emocionado uno siempre piensa que si los elefantes en este juego no se gana, y te reitero conozco a este muchacho desde que era un niño con mucha gente trabajando en su pueblo natal